Come más Acerca tu plato, hija Gracias, mamá Buen provecho Sinceramente, ya extrañaba tener un desayuno juntos como familia Las mañanas sin ti no son lo mismo, mamá Me alegra que hayas regresado a casa Me gusta tenerte aquí A mí también Además, seguramente la comida de ese hotel era horrible comparada con lo que haces No sabes cuánto te amo Oigan, no me excluyan, quiero un abrazo Mi linda hija, me encanta estar con ustedes Y la verdad es que yo también estoy contenta de verlos Extrañaba desayunar y poder ver sus caras, los amo mucho Bueno, ¿están conscientes que esta situación es temporal? Nadie preguntó mi opinión y no permitiré que su madre vuelva impositivamente Por lo tanto, les recuerdo que se podrá quedar solamente hasta que pueda encontrar otro lugar en donde pueda vivir Ay, ya lo sé No has dejado de repetir lo mismo desde ayer por la noche Quedo claro, en serio Te molesta tanto verme No me has perdonado ni un poco durante estos meses Pues no Y no lo haré Por eso será mejor que te des prisa y te mudes De lo contrario, esta situación será cada vez más conflictiva e incómoda Está bien Claro Te prometo que cuando encuentre otro lugar donde pueda vivir Te voy a devolver tu tranquilidad ¿De acuerdo? Gracias Bien Si ya desayunaron, los voy a llevar a la escuela ¿Qué dicen chicos? El director me pidió que comprara unas tablets para sus clases de informática Me parece Al menos no gastaré combustible El dinero con el que lo pagas ni es tuyo Eres un tacaño, nunca quieres pagar nada ¿Cómo se parece a ti? ¿Qué? No le hagas caso No Que tengas un buen día Te lo aprovecho Hasta luego Yo también Que tengas un día excelente, hija Nos vemos Lo aborto ¿Qué? Leño